la casa y la dueña de la casa en la mamá de 20 que me equiló pero por eso no porque ese colín es mío de mi casa para agredir la persona la señora dice supuestamente que tú sin autorización de nadie yo lo quería sacar de mi casa porque nadie lo quiere por ese barrio dice que no se va a salir que supuestamente que usted lo alquiló y que no se metió a la casa de sol a él lo metió la hija de él cobrando de mil pesos mensuales y reclamando también de que de que el hijo de ella fue quien le equiló la casa la casa de sol a él lo quería que sí todo el tiempo